Cuéntame, 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 cuéntame Y fíjense que estaba leyendo aquí que Britney Spears se casa Que Britney Spears se casa, querido público Miren, vamos a meternos a la nota porque sí está como... Aquí está el Google Pues que Britney Spears se casa hoy Ya ven que Britney Spears, este, ¿cómo se llama? Ha dado mucho de qué hablar últimamente A partir de que pues ya dio... Pues ya gracias a Dios ya la liberaron, ¿no? Pues ya la liberaron a Britney Spears en teoría Entonces, este, pues que ella y que su novio la ha apoyado bastante Entonces, pues aseguran que ella y Sam Ashgari, que es un novio, pues se casan el día de hoy Hay que recordar que ellos hace poco perdieron un bebé Britney Spears estaba embarazada y perdieron al bebé, ¿no? Entonces aquí dice que Britney y su prometido Sam Ashgari Alistan su boda para el día de hoy La celebración será íntima Con una asistencia de 100 invitados Y esto según reporta la... El portal TMZ Que se espera que es Brian, hermano de la cantante De esta celebración, caso contra de J.B. Lee Su hermana y sus padres Pues no vayan, porque acuérdense que Britney trae pleito casado Con su hermana y que se resultó Una pichita la mujer Y con los papás, ¿no? Pues obviamente los papás Que aquí yo digo, ¿y la mamá dónde andaba? Pues la mamá, ¿por qué nunca apareció en el cuateque? No, o sea, una cosa que bueno Pues si el papá andaba haciendo las suyas Pero donde estaba la mamá Pobrecita Britney, la verdad es que todos la agarraron De su minita de oro Y bueno Y dice que Britney, como se comprometieron en septiembre La cantante mostró un anillo de diamantes En un video que publicó en Instagram Y escribió No puedo creerlo La princesa del pop Y a Shgari se conoció en el 2016 Cuando protagonizaron un video musical Que se llama Slumber Party Que esa canción me gusta mucho de ella Y que salen como en una casa, en una fiesta Y ahí sale este muchacho Muy guapo, por cierto Y la verdad es que creo que ha sido la parte Que le ha dado Tanto como los hijos, como Sam Le ha dado esa parte de estabilidad a Britney Spears Cosa que me da mucho gusto Porque Britney yo creo que a partir de ahora Se merece que le caigan puras cosas lindas Y que está muy feliz Por todo el infierno que pasó Pues a ver si la Britney nos cuenta Y sube algo de la boda Porque cuando se casó con este niño Federline No me acuerdo el nombre A ver si no me lo puedo decir Este ¿Cómo se llama? Kevin Federline Con el que tuvo a sus hijos Ella sabe cómo fue su boda No sé si se acuerden Ella le dijo a sus damas Que a esa boda sí fueron los papás Y con el hermano y con la hermana Se fueron las mujeres con unos pants rosas Así como de terciopelo Y de comer hubo Kentucky Fried Chicken Eso fue O sea ella lo de así que hizo su boda Ella está bien muy válido Porque a ver Teniendo el dinero del mundo Britney Spears pudo haber hecho La boda del siglo Deja tú del año del siglo Pero así que hizo su boda Ella en una Como en un ranchito Un farm Una ¿Cómo se dice? No es ranchito En una granca Este Ahí puso una de esas mesas Que son largas Pablones Con banquitos Y ahí trajeron de este pollo Con todos los complementos Que son deliciosos A mí me encanta ese pollo Nada más que pues no lo puedo comer ahorita Porque estoy con la dieta Este ¿Qué más hubo? Los refrescos que le gustan a Britney Si hubo champán Cervezas Música Campirana Y así se fueron vestidas Las damas Estuvo muy muy sencillo Pero bueno Es como Britney lo quiso Yo creo que cada quien Tiene la boda Como la quiera tener Y ya si te critican Pues que te valga ¿No? Mira dice por acá Pobre Britney Spears Muy bonita Ojalá que ahora con ese hombre Sea muy feliz Esa Blanquita González Ojalá Pilar Zamora Buen día Mitch Excelente programa Muchas gracias Blanquita Chau Chau